bueno pues estoy intentando encontrar la cuba de san pedrín creo que ya la tengo localizada este es el primer sitio que voy a visitar de esta de esta ruta que hago desde desde oviedo hasta donde lo dejé el año pasado en la gr1 en la provincia de navarra y me costó un poco de trabajo encontrarla la cueva de san pedrín porque hoy hay mal tiempo y bueno no me apetece no me apetece mojarme pero bueno creo que ya estoy en este sendero voy a girar un poco la cámara para que se vea cómo es porque la verdad es que el sendero mola aunque al final no encuentre la cueva y y no sé mucho de la de la cueva de san pedrín la verdad luego si eso añado más más detalles luego voy a buscar en en wikipedia lo único que lo único que sé es de ver las fotos y de que aquí hay una se celebra una fiesta y a ver ya estoy llegando y 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 me saco el frontal para dar luz porque supongo que dentro no se verá mucho vamos a entrar a la cueva de San Pedrín un poco se ve que las vacas también vienen a la cueva de San Pedrín con la cueva de San Pedrín que grande aquí hay unas escaleras espero que se vea algo que se vea algo ya estoy al otro lado de la cueva pues no no sabía que se cruzaba por completo de un lado a otro se ve que este arroyo se hizo paso hizo un túnel, vamos a ver que hay por aquí supongo que es un prado está lloviendo un poco llega todo el día lloviendo si es un prado tiene que dar la pinta de ser una cinta particular vamos a ver la ruta por aquí mola mogollón voy a ver si puedo hacer fotos del interior voy a aprovechar que traje el monopode y no como se ruega no alteren las condiciones de la cueva y no instalen elementos ajenos en las paredes de la cueva supongo que este será por la ajá ahí hay algo ese va a ser el San Pedrín por eso se llama la cueva de San Pedrín porque ahí hay un santo bueno voy a dejar la voy a dejar la bici debajo de San Pedrín y voy a hacer fotos hay muchos palos es que hay tantos palos